Mujer que provoca la caída de 50 ciclistas será llamada para dirigir el metro en la Ciudad de México. ¿Cómo ven? No bueno. Bampipe Felipe Calderón. ¿Cómo lo ven? No bueno, subió unos kilitos, ¿no? ¿Cómo ven? No bueno. Mario de Constanzo, hablando de no mentir, siempre hay un tuit. López. Cuando triunfo de Morena y se acabe la corrupción en la compra de medicinas, alcanzará para garantizar la garantitud universal de medicamentos. Ajá, güey. Tonto. Presidente tonto. ¿O no? ¿Qué más? Vamos a ver este video. El gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes quieren las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales, de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el presidente de la República, funcionarios del gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar que está bien hecho y que no. ¿En qué se debe gastar y en qué no? ¿Quiénes tienen derechos y quién no? ¿Quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no? Como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía, utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. Los criterios para presentar este día, las noticias que a continuación veremos, son las publicaciones que más rápido se movieron a través de la... Trece mentiras en dos minutos. Además de que ellos son los que pagan para perseguir a los periodistas. Y el ejemplo soy yo, señores. Le pagaron a una empresa 10 millones de pesos para montar aquella persecución que me hicieron en mayo de 2018. Vamos con Moneritos. Pero los conservadores. Tercer informe. ¡Ay, mis hijos, mis pobres hijos! ¿No? Ahí va la llorona, mire, del país todo lleno de sangre y... No bueno. Mientras tanto, en París, presidenta, 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 presidenta del PG Club de Fans, le preguntan. No, pues sí. Ya ve que ayer... Por cierto, que hay un meme buenísimo de la jefa de gobierno. Cuando le estaban gritando, presidenta y alza los brazos, así como si... Y entonces alguien le puso un genio, le puso la V del metro. No, una... Ahí lo tenemos, creo, ¿no? Ahí está, mire. Este es una chulada, ¿no? Se pusieron a gritarle, presidenta, presidenta. No, pobrecita. Y esta cree que va a ser presidente. No, bueno. Es de verdad de risa loca. Ahí está. Este es Paco Baca. ¿Quién es quién en los informes? Mire. Pura lengua. Pues sí. Cada vez más cartonistas se suman a la crítica. Ojo. ¿Qué podemos esperar en tres años de alguno que duró 15 años en terminar su licenciatura y que la pasó de panzazo? Otra madrina. No, los cartonistas le han puesto una zarandeada que para qué le platico. Otro. Morena. Da la impresión de que Morena es el enemigo de Morena. No, te cae. Por cierto que en ese evento donde le aplaudieron a la sátrapa, señora jefa de gobierno de la Ciudad de México, a este le tuvieron que montar un apapacho porque la gente nomás, ¿no? Le empezaron a buchar y entonces se paró la señora Sheinbaum y otros ahí a aplaudirle. Ya modificaron el escenario, pero le estaban poniendo una santa madriza. Agradecido. Gracias por mantener la fe. Sí, güey, y mira, lo está partiendo en cachitos y gracias por mantener la fe. Estaba dedicada a toda esa gente que no creía en mí cuando apenas estaba empezando. No, pues sí, ¿cómo ven? El COVID viene otra vez de vuelta. Y dicen que viene durísimo. No se descuiden. Alejandro Cano, jóvenes de la ciudad, guarden este tuit para cuando dentro de unas semanas la regenta les eche la culpa por los contagios y las hospitalizaciones, diciéndoles que no debieron juntarse con sus amigos ni hacer reuniones. ¿Cómo ven? Ahí está la jefa de gobierno. Aún cuando estamos ya fuera de los horarios laborales, he pedido el día económico para acompañar a mis compañeros gobernadores en el evento de tres años de la victoria. Ajá. Ahí están en el Auditorio Nacional. ¿Se puso a bailar este ridículo de Cuitláhuac? No, bueno, les digo que son. PIB durante los primeros tres años de cada gobierno, de los últimos seis gobiernos. El PIB con Carlos Salinas de Gortari, de 5%. El PIB con Ernesto Cedillo, de 6.3%. Díganme quién es el más picudo de los presidentes. Cedillo lo recibió con menos 1.9%, acuérdese del error de diciembre, y lo dejó en el primer trienio, en 6.3%. Con Fox, 2.1%. Con Calderón, súbale tantito, por favor. Menos 5.7%. ¿Por qué? Bueno, pues porque acuérdese que fue cuando la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria global en todo el mundo. Con Peña Nieto, 3.3%. Y con López, menos 2.8%. ¿Qué ovole? ¿Quiénes fueron los peores? En su momento, Calderón y López. ¿Qué más? Vamos con el video de... Vamos a ver este video. Ah, mire, es el incendio, allá en un pozo petrolero en Tabasco. Es un pozo. Tiene un nombre, ya saben, ¿no? De estos nombres que son difíciles de pronunciar. Pero fíjese cómo, a ver, mire, ahí está el ojo. Eso que está quemándose es petróleo, petróleo crudo, claro, que sale de que se rompió un ducto muy cerca de este pozo petrolero. Allí se ve la plataforma, ya ve usted la plataforma. Ahí se alcanza a ver. Hay tres camiones que están lanzando agua para tratar de apagar esto. Va a ser imposible apagarlo así, hasta que cierren las válvulas. Se rompió una válvula, según lo que dieron a conocer. Pero estuvo casi 14 horas, como 13 horas. Y nadie dijo nada, ¿eh? Los medios fueron los primeros que sacaron la información. Y luego ya Pemex ya lo confirmó. Se les está cayendo a pedazos el país, se les cae el metro, se les quema las plataformas petroleras. No, bueno. Más falta que los orine un perro. Y yo creo que en cualquier momento se va a producir eso. Y yo creo que en cualquier momento se va a producir eso. Un gran video. Del Bampipe. ¿Qué más? Chaburrucos, el día de la vacuna al fin ya nos tocaba. Ni me dolió. Saliendo del comprobante. Perdón, selfie del comprobante. Tantos argumentos por un, ¿qué? Por un piquetito. Tanto argüende por un piquetito. Chaburrucos al día siguiente. Está potente la chingadera. No, bueno. No les puedo platicar nada de eso. Erick Hernández Godínez. Hoy visité el lago de Texcoco. No, bueno. Con AMLO se rehabilitaron más de los, más los estadios de béisbol. No, pues sí. O sea, imagínese, ¿no? Los niños con cáncer, padeciendo, muriendo. Y este güey, rehabilitando estadios de béisbol. No tiene madre. Si les ardió que recordara que los cárteles son herencia, pónganse batasilina, dice López. No, bueno. Bueno, ¿qué más? Padres denuncian a Gatel por genocidio, discriminación y omisión. Pues sí. Es por lo menos que, lo menos que pueden hacer. Pero esas denuncias tienen que hacerlas en el extranjero. Aquí no sirven de nada. La justicia en México ya no existe. Está muerta. Emilio Álvarez y Casa. Hoy México Analytics presenta un gráfico contundente sobre el fracaso de López en materia de pobreza, violencia, deuda pública y crecimiento económico. Mire, ahí está. Pobreza, más pobres. ¿Sí? De 61.1 a 70.9 millones. 9.8% más. Violencia, 108% más. Abajo, el PIB, desplome del PIB. ¿Sí? Ahí está. Deuda pública, más alta. 1.6 arriba, el máximo histórico. Esto no es un fracaso. Pues no tiene madre este señor. ¿No? ¿Qué más? Vamos con la frase del día. Vámonos a la frase del día. Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. Albert Camus. Camus, ¿cómo ve? Albert Camus. Es una gran frase. Nada es más despreciable que el respeto basado en el miedo. ¿Por qué cree que nadie, ningún funcionario, ni de Hacienda, ni del Banco de México, de ninguno, ha salido a desmentir las mentiras de López Obrador? Por miedo. Son unos cobardes. ¿Por qué los diputados, senadores, por miedo, cobardes? ¿Por qué los gobernadores no han reclamado por miedo? Porque son igual de cobardes. ¿Qué más? Nos despedimos con este video. Vámonos con este video. ¿Cuánto papel sanitario se consume en la presidencia? Mario, abríguate ese dato, ¿no? Pasando a temas más relevantes, yo propongo que se ahorre el dinero de la ridícula consulta y que se cumpla la ley. ¿O no, mi Artur? Ahora, aquí me gustaría hacer, aprovechar para hacer una especie de... Cállate, Hugo. Estamos los adultos trabajando. Y el señor. Caminando, joven. A otra cosa. Bueno. Y ese mismo dinero lo podríamos usar... Para ustedes, un fragmento. No, Hugo. No. Gracias. Es de que de veras. Por eso la gente ya le puso el título de... Me enorgullece el título de animal en mi vida. Fuga. Vamos al chocolate. Nada de fuga. Nada de chocolate. Ya ves, Hugo. Ya me lo distrajiste. Juan. Un gran video, ¿no? Ya nos vamos. Es viernes. Pásela a todo dar. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.